Hace algunos días celebraron el título 35 con el Deportivo Zapriza y ahora son refuerzos del Municipal Pérez Celedón. Jekyll Medina, Juan Gabriel Guzmán y Luis Estuart Pérez se conocen a la perfección, tienen varios años de ser compañeros y ahora les toca continuar con otra camiseta. Que ahora me parece que es una de las metas de la institución y es bueno porque se ve que hay un buen material acá y ahora nosotros los que tenemos ya rato de andar en esto creo que tenemos que ser un soporte para ellos, ayudarlos y bueno ahora lo que queda es trabajar, que todos pensemos lo mismo, que todos queramos lo mismo y que trabajemos por el mismo objetivo. La experiencia es parte de los refuerzos del Municipal de Pérez Celedón para el siguiente campeonato que arranca el próximo 16 de agosto.